Un momento. Claro. Carlos, hijo. ¿No estás mejor? Anda, ven aquí, siéntate. Vale. Uy. Tú tienes fiebre, ¿eh? Pues nada, nos vamos a casa y te metes en la cama, que así no se puede estar por la calle. Te voy a dar un poco de jarabe. Bueno, es que hay un problema. Problema no, hay muchos, muchos problemas. Yo, por ejemplo, tengo clase ahora dentro de diez minutos y no voy a poder ir. Se lo tendré que decir al director y tendrá que entenderlo. Bueno, es a lo mejor sí. Pero esto... ¿Cómo vamos a llegar a la casa? Carlos. Carlitos, hijo, ¿qué te pasa? Carlos. Carlos, por favor, por favor, estate quieto, ¿eh? Carlos, no, no me hagas... Carlos, por favor. No puedo evitarlo. Es por el estirón. Seguro, seguro, hijo. Anda, toma un poquito de jarabe a ver si se te pasa. Ahí. Venga. Lucía, tú te vas a clase y aparentas normalidad, ¿vale? Aquí no está pasando nada, ¿eh? Pero es que yo quiero quedarme con Carlitos. Ya lo sé, hija, pero hazme caso, por favor. Te vas a clase y si alguien pregunta por Carlitos, le dice que se ha puesto peor y que me lo he llevado a casa. ¿Estamos? Toma, un poquito más de jarabe, hijo. Venga, abre esa boquita. Venga. Así. Muy bien. ¿Qué pasa? Nada. No pasa nada. ¿Qué va a pasar? ¿Parece que esté pasando algo? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está pasando nada. Aquí estamos, mi hijo y yo, manteniendo una conversación familiar. ¿Verdad, Carlitos? ¿Sobre qué? Sobre la... Sobre la vida. La vida y los inconvenientes de hacerse hombrecito. Que ya lo he visto y me he dicho, Mario, tienes que hablar con él seriamente de padre a hijo. Mario tiene ocho años. Sí. Carlos, ¿estás bien? Tienes mala cara. Es por el estirón. Tú sabes cómo son. Le da un poco de jarabe porque se encontraba un poco pachucho y, no sé, le sube mucho la fiebre y de buenas a primeras, ¡zas! Le baja automáticamente. ¿Por qué pones esa cara?